Buena gente, ¿cómo va? En medio de un escándalo de internas del Frente de Todos, ya que la jefa quiere ser candidata, Scioli, Massa, Alverso, y algún otro impresentable también, y juntos por el cambio andan igual o peor en una pelea por egos, en una gran interna pagada por la nuestra. Ahora, Alverso dio una cadena nacional en la Antártida, en donde no dijo absolutamente nada que tenga coherencia, aunque por lo menos, nos dejó un par de memes para las redes. Desde la Antártida, Alberto Fernández habló del futuro en medio de una interna del Frente de Todos, por las candidaturas. El presidente llegó esta mañana a la base Marambio, donde encabezó un acto transmitido en cadena nacional en el marco del Día de la Antártida Argentina. En su discurso, que duró más o menos 16 minutos, obviamente lo leyó porque es un pan triste. Se refirió a nuevos inicios y apuntó contra los paladines del desánimo, y también alertó sobre una amenaza nuclear, eh, guarda con esto. Vamos a poner al payador Alberto Fernández. Realmente, poetas y músicos de la talla de Atahualpa, o el Cúchile y Zamón, plasmaron con su arte el dolor y la alegría del norte argentino. Sin embargo, en nuestro sur apenas aparecen diarios de viejeros, o en relatos de pioneros o naturalistas. A la Argentina más austral, son muchos los que la miran como un territorio lejano, sometido a la inclemencia del clima. El sur también existe, diría Mario Benedetti, y ese sur es argentino, es parte indisoluble de nuestra patria. Argentina es mirada por el mundo como el símbolo de todo lo que podemos lograr juntos. Por eso, desde el final del mundo, vengo a hablarles de nuevos inicios, de principios. Comienza una mañana de paz y prosperidad, dijo Alberto. El que le hace los discursos a este papanatas es un delincuente a mano armada. Al tipo se le está desarmando el frente de tongos, la jefa lo fleta al fin del mundo, pero el tipo habla de unidad, un genio. Queda demostrado que ni siquiera el frío y la lejanía son capaces de evitar que este tipo diga estupideces. Y otra cosa, no sé si Alverso rompió un tratado internacional. Cuando habla de soberanía territorial, es algo que está prohibido por el tratado antártico. Ninguno de los países puede hablar en la Antártida de soberanía. El presidente, me parece a mí, me parece, humildemente, me parece que está cometiendo un error grave. Según el tratado, ninguno de los países que tienen bases allí, totalmente. Vos lo que podés hablar es de ciencia cuando vas a la Antártida. De ciencia, no de soberanía. De soberanía territorial, de ciencia. Como bien dice Feynman, Argentina formó parte de la firma del tratado antártico en la ciudad de Washington, con el objetivo de promover y asegurar las actividades de investigación científica en la Antártida. Pero no incluye nada de soberanía y esas cosas. Ay, Albertito, Albertito de mi vida, eh.